Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Resident Evil 3, aquí en este HD Remaster, de la mano de HD Project, de esta gente que ha hecho este grandioso mod de texturas para el juego, la verdad es que luce genial y me lo estoy pasando pipa como si fuese la primera vez que lo juego la verdad. Estamos aquí con Carlos Oliveira, ya que después del enfrentamiento contra Nemesis que tuvimos aquí con los dos, con Jill y con Carlos, al final Jill salió mal parada y le inoculó el virus Nemesis y entonces tenemos que buscar una cura para Jill. Entonces tenemos que ir hacia el camino, que estaba bloqueado por una campaña, no sé si os acordáis ayer que intentamos pasar con Jill y no pudo, pero Carlos al parecer pues es un tío forzudo y seguramente pues podré pasar por allí. A ver, ayer grabamos tres veces tío. Tía, mierda. También aguantaremos más. Vale. Este está totalmente derruido. Que en Nemesis, si os acordáis, pues con un palzo cazo reventó el helicóptero y era el helicóptero que nos iba a salvar y el helicóptero pues cayó encima de la torre. Así que está todo derruido. Así que está todo derruido. Iba con las serpientes, iba a decir yo, las arañitas. Al final me comeré alguna, ya veréis. Aquí es. Y ahora podremos moverla. Exacto. Ya podemos pasar por esta zona nueva, que esta zona es la que te lleva al cementerio y al hospital. Nosotros tendremos que ir, obviamente, al hospital. Bueno, aquí habían zombies. Voy a hacerme para acá, a ver si pillo esto. Mierda. Bueno. Por aquí no puedo entrar. Está cerrado con un cierre simple, que es con la ganzúa que tiene allí. Este lo voy a dejar vivo. Necesitamos ahorrar munición, gente. Ahí está. Raccoon hospital. Aquí sí que tenemos que llevar un cuidado, pero vamos. Cuidado de la leche, gente. Porque aquí salen los hunters estos... Malditos del averno. No son como los hunters antiguos del uno, sino estos son como mutados. Estos te pueden matar, gente. ¡Mierda! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Ah, madre! ¿Qué te parió, tío? Se ha puesto en medio el pilar, gente. ¡Oh! ¡Qué suerte que se me han puesto los dos ahí! ¡Sí, no! ¿Se pusieron los dos ahí? ¡Sí, no! ¿Se pusieron los dos ahí? ¡No! ¡No! Creo que sí. ¿Han muerto los dos? No sé. ¿Habían dos, no? Vale, pues estos... Estos si saltan... O sea, es que te... Te revientan de una, ¿eh? Ojito, ¿eh? Va, este... Al 62% ya, tío. ¡Hostia! Que tenía 15 balitas. Me las podía haber usado ahí con... Con los zombies aquellos de ahí, tío. No pasa nada, tío. Hay una persiana bajada. Parece resistente. Vale, aquí creo que no hay nada más. Aquí teníamos una zona de... De... De guardado, creo. Que de momento no la vamos a usar. Aquí hay tinta y todo. Bueno, hay más tinta aquí. Bueno, pero la tinta creo que la puedo... Guardar para luego, para Jill también. Vale. Y creo que todo lo que cojamos... Creo que también lo pongo a guardar. Menos la... Menos el arma. Vale. Esto creo que me lo voy a llevar porque... Seguramente encontremos plantas verdes ahí más adelante, ¿no? Ahora voy a guardar una. Vale. A ver. Aquí la plantica azul. Vamos a cojar por si no nos envenenan. Necesitamos la verde. Lo que pasa es que en este juego, roja y verde no se pueden mezclar. La azul solo se puede mezclar con la verde o con roja y verde. Pero roja y verde no se puede. Vale. ¿Vas a coger grabadoras? Sí. Vale. Vale. Munición de pistola. Claro que no puede unir muy bien ahora. De hecho, la vamos a coger. comprobamos esto una grabadora portátil en ella se graba el diagnóstico de los pacientes aquí hay un diario diario del director 10 de septiembre al principio estos pacientes sufren gangrena y coagulación de la sangre luego se les deteriora lentamente el cerebro al final no queda nada de él cuando eso ocurre ni siquiera la compasión de matarlos parece tener sentido después de todo ya están muertos esta enfermedad no se parece a nada que haya visto una vez que el paciente se ha quedado sin cerebro se convierten en monstruos hambrientos de carne y actúan como animales salvajes con una especie de sed de sangre 18 de septiembre otro paciente ha ingresado en el hospital muestra los primeros síntomas de la enfermedad pero no he podido dormir estos últimos días no quiero dejar que estos pacientes se conviertan en zombies no soy un ciudadano cualquiera soy médico aunque muera mis cuadros clínicos contribuirían contribuirán a encontrar una cura 26 de septiembre perdimos a la mayor parte de los médicos sin persona durante la batalla contra los pacientes zombies es imposible mantener el hospital en estas condiciones y sé que es demasiado tarde para mí empiezo a sentir la misma sensación continua de hambre que todos mis pacientes sufrirán es demasiado tarde para mí el diario del director no sé lo que he ponido vale vale a ver que más y por aquí creo que no hay nada más bien un sistema que reconoce las voces pulsas el botón del micrófono sí y traduce tu voz vale y ahora habrá que meter la grabadora voy a coger esto primero sí porque es que no me fío ah que no le he dado tengo que dar yo al botón al 3 al menos 3 pues no me acuerdo a dónde tenía que ir primero vamos para arriba primero vale vamos para abajo primero es que supongo que habría que hacerle un orden concreto vale ah no 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 idea another guinea pig was still alive what are you doing have you lost your mind sometimes it's easy to forget one's loyalties just like that traitor you mean the guy who shot you yeah you know the one with the gray hair and the ugly mug I can't believe he had the guts to shoot me that traitor you mean Nikolai ahhh 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 y aquí tenemos las dos plantitas perdidas que nos hacían falta ahhh ahhh para hacer la mezcla ahhh 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 vamos a mezclar esta con esta y la azul no la azul la mezcla con la verde para quitarla encima vale este no es más espacio seguro que aquí no había nada más tío solo las plantas no sé qué hacer no me acuerdo si hay aquí es que venía aquí para las plantas solo ah aquí hay una puerta más espérate sí es esta no nosotros hemos venido por el otro lado y hacia allá además es que aquí recuerdo que me salían dos bichotes o más tío de estos asquerosos vale aquí tengo esto la base media vale esto será para hacer la vacuna seguramente material utilizado para el medio de cultivo necesario al crear la vacuna da lugar a la mezcla del medio de cultivo con varios productos químicos aquí hay una nota manual médico de instrucciones servicio médico Umbrella División División de Norteamérica Douglas Rover con el fin de activar el sintetizador para desarrollar la vacuna sigue el procedimiento como se explica a continuación uno aprovisiona el sistema con suficiente energía dos establece la base media en el sistema cuando el sistema esté listo puedes empezar a mezclar el agente de la vacuna para mezclar la vacuna necesitarás controlar cinco niveles esto causará que las dos medidas aumenten o disminuyan si ajustas las medidas de forma que se detengan en el centro el agente de la vacuna se producirá automáticamente pero esperate que esto es un puzzle cinco niveles vale, esto causará que las dos medidas aumenten o disminuyan vale, este puzzle era de jodido claro, si te lo sabes de memoria bien, pero como no no me acuerdo ya es esto tío, ostras, es verdad ah tío, este puzzle era chungo, eh parece un interruptor del suministro de corriente está al lado del tanque de cultivo activar el... no no, 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 no no tenía que haber hecho eso perfecto puede estarlo otra vez puede estarlo otra vez jajaja ay señor, la acabo de joder o sea, creo que esto es una trampa bueno, vale van para sintetizar de productos químicos tenemos aquí la base media y esto es un puzzle activas el sintetizador vale 1 2 y 3 y abajo es que no me acuerdo abajo abajo arriba no sé qué estoy haciendo guau, ni un pute idea de lo que estoy haciendo vamos a ver ok no no ¡Suscríbete! 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 de tener una suerte con el puzzle, tío, flipante, ay mierda, ostias, menos mal que no me persiguen, me he metido ahí en un ancerrón ahí, que flipas, vale, vale, pues creo que hemos hecho bien en venir aquí primero, tío, sí, creo que había que venir primero abajo y luego arriba, porque creo que esa no es la vacuna completa, así que hemos hecho bien en bajar primero, bueno, no hay nadie, pensaba que había gente aquí, pero no, bueno, aquí había un pasillo, vamos a ver, data room, vamos a entrar por esta primero, aquí creo que habían tres habitaciones, hostia, silencio, estos te saltaban a la cabeza, ¿sabes? parale, 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 uff, ¿lo maté? no, 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 pero dale a ese, gilipollas, hostia, esto es un zarpazo y te matan a la primera, que a mí me ha pasado ya, tienes toda la vida y si se tiran en salto hacia a por ti, te revientan, uff, eso salió bien, vale, se han sumergido ser secretos en formalina, a ver, ¿qué era esto? vale, la llave de la enfermería, cojonudo, y esto, foto de, los zombies caminan, dice por detrás, el efecto del virus T, ¿esto también es o no? no, esto no, no, ese informe no se puede pillar, vale, pues creo que ya estaría todo, creo que no hay nada más, por aquí, aquí, según como lo hagas, creo que te puedes encontrar a Nicolai, creo que es si vienes aquí primero, en vez de abajo, varios archivos sobre virus y vacunas, me parece, no hay nada más entonces, vale, aquí habían dos puertas, aquí hay dos puertas, vale, la que requiere el aire, la otra, vale, ese zombie creo que está vivo, lo voy a matar, no, bueno, pues nada, tío, ahora luego se levantará seguro, es que, es que macho, hijo de puta, qué cabrón, espérate que el otro sí que está ahí, botán, ¿eh? Charquero de sangre, perfecto, seis balas, aquí tengo más balas, vale, cuidado, tengo que hacer aquí algo, vamos a ver, aquí no tengo que hacer nada, esto es que tengo que ver dónde está esta especie de estantería de armario, no sé, no sé lo que es esto, vale, y luego tengo que reflejar cómo está esto puesto en la otra habitación, vale, aquí porque creo que aquí no había nada más, o este tenía algo, espérate, este me daba a mí una pista, a lo mejor, espérate, que este no lo he mirado, el cadáver de un doctor, tiene un trozo de papel, vale, ese papel están escritos en los números 253, ya está, vale, 253, vale, vale, vamos aquí, usamos la llave, la de la enfermería, no necesitamos esta de M más, la rechazamos, perfecto, 253, bien, ahora, aquí hay un cuadro, montañas Arklay, que este cuadro es el que luego nos va a dar una cosita, vale, entonces creo que tengo que poner ese armario, no sé si es aquí, sí, creo que es ahí, pero claro, tengo que sacar esto primero, para poder meterlo ahí bien, creo que es ahí mismo, para que sea como en modo espejo, ¿sabes? vale, eso es, ahí, ¿qué pueda pasar yo? puede pasar, ¿no? vale, y ahora empuja hasta el final, y ahora para acá, esto, bueno, si falláis, saléis por la puerta, volvéis a entrar y se reinicia, ahí estamos, 253, vale, ¿vas a coger base de la vacuna? ya tenemos la vacuna, vacuna contra la infección causada por el virus, perfecto, no, otra vuelta, apunta automáticamente ahí a los explosivos, al PB, planta baja, vale, pero ya estaría, 17%, todavía no os quedé todo, estupendo, porque si me sale alguien más por ahí, vale, voy a grabar, no debería pasar nada, no debería pasar nada, pero, es que no recuerdo si me salían dos hunters más, ahora al escapar, porque matamos, al principio los matamos, pero no sé si me van a salir alguno más, y va a pasar una cosa que es posible que la pueda cagar, ¿sabéis? entonces voy a coger este también, que no lo había visto, así que vamos a guardar y ya está, pues tendremos ahí de sobra, guardamos y punto, vale, voy a guardarme esta, vale, me quedo esta, sí, mismamente, esto yo creo que lo voy a guardar también, por si se queda luego para allí, ¿no? es que no sé si se le va a quedar para allí o no, bueno, me lo llevo todo, me lo llevo todo así como voy, vamos a guardar, sí, sí, porque si no guardamos y nos matan, pues tenemos que hacer todo el hospital entero, y no es plan, ya me pasó una vez, lo recuerdo tío, y me cagué en todo, y ahora os explicaré cómo, cómo, cómo morí, vale, explosivos, parece ser una bomba de tiempo, vale, y es que tiene seis segundos, no sé lo que me pasó tío, una vez, que me puse nervioso, me tropecé o algo tío, y morí tío, de la explosión, gente, no sé qué pasó, creo que estaba en los, creo que fue porque estaban los hunters, creo que no los maté al principio, creo que fue eso, porque si no los matáis al principio, los dos que te salen en la entrada, creo que luego ahí te salen, claro, entonces te entorpecen la huida, vale, esto si queda alguno, podríamos matar, no queda nadie, no, ahí arriba puedes subir, pero no tener la llave, ni voy, cuidadito, cuidadito, hostias, amigos zombies, que están de merendola, es verdad, que tengo que llegar hasta donde está allí, así que ahora veremos, mierda, me ha dado, hostia, hostia, espera, que me he desubicado, bien, para la derecha, pensaba que me había dejado al contrario, aquí me queda la roja y verde, y ahora me ha envenenado, ah, no, no me ha envenenado, vale, era por aquí, ¿no? si, estaba en el otro extremo, ¿no? esto lo recordaba también, lo que pasa es que no quería hacer spoiler, gente, Dios, no sé si podía huir de él, me da a mí que no, pero bueno, lo puedo intentar, sí que puedo, de todas maneras hemos grabado hace nada, o sea que, podríamos intentar matarlo, ¿no? a lo mejor me suelta algo, pasando, ¿no? ¿o qué? ¿qué hago, gente? es que no sé si me va a soltar algo, tío, a ver, tengo 17 de, de rifle, pasando, yo paso, tío, sí, es que no sé si me va a soltar algo, ¿no? yo creo que no, gente, yo creo que tienes que huir normal, y ya, bueno, lo pueden matar, pero, puedes intentar, quiero que te sale aquí, míralo, te persigue, ya está, tío, vale, vale, cada vez que la última siempre suele soltar algo, o sea, ahora lo que voy a hacer es dejar estas cosas, gente, a ver si se las puede quedar Jill, ¿no? porque yo con Carlos creo que ya no tengo nada que hacer, vale, no sé si todo eso pasa allí o no, no lo recuerdo, hey, ¿estás bien? sí, casi, ¿qué pasa? no, no, la verdad es que el odio solo no se desbra, ¿qué? me pensamos que lo estemos a la cosa, no, ha estado esperando por ti, ¿estas? Él está jugando con nosotros. Carlos, ¿crees que esto es desesperado? No, no creo que lo hagas. Me siento, Jill, pero tengo que ir a cuidar de algunas cosas. Oh, y... No hay nada. Nicolai todavía está vivo. Nicolai? ¿Estás seguro? Sí. No sé cómo, pero sé que él es nuestro enemigo. Recuerda, no confiar en él. Vale. O sea, la de la vacuna se ha puesto como una rosa, ¿eh? Lo lógico es que hubiese descansado primero un poco, ¿no? Y se hubiese recuperado otras unas horas o algo. Pero no. Ahí es así de dura. Vale, no sé si tenemos lo que acabo de meter en el cajón. A ver. No, ¿verdad? No. Oh, sí. Espérate, espérate, que abajo hay más cosas. No, no hay nada más. Vale, voy a guardar esto aquí. Aquí. Escopeta. Hostia, se hemos gastado, ¿eh? Pues nada, tío. La munición y la ametralladora y todo eso, no vale para nada. Vale. Voy a hacer la munición de pistola. Porque ahora seguramente voy a tener zombies. Vale, me estoy perdiendo, tío. No tengo esto tan desconfigurado. Bueno, esto me lo voy a quedar porque me va a hacer falta. Vale. Y la tinta tampoco ha servido. O sea, que podríamos haber guardado tantas veces como hubiésemos querido. Con Carlos. No sé si crear dos A. 39, nada de golpe. En vez de 30, 39. O no sé si te haga solo 15 o 30 ya de golpe. No lo sé. Vale, bueno. 39 balas. Para usar un poquito la pistola. La nueva, que es esta. Vale. Me voy a guardar esto. Un momento. Con esto vamos bien. Por ahora. Y a ver, ¿cuánta tinta tenemos en total? Tenemos. Tenemos el lanzamina hasta la miel. Es que es un arma que no me gusta, tío. No me gusta nada, tío. Pero puede ser útil. Porque si pillas... Lo que pasa es que tienes que darle. O sea, clavárselo a un zombie en el pecho. Y luego, si está cerca de otros, lo haces explotar. Y puedes aprovechar eso. Porque mueran varios a la vez. ¿Y esta manivela, tío? No recuerdo para qué era esa manivela, tío. Vale, tengo aquí... 3, 2... Y 3, 8. Tengo más, tenemos tesoro, gente. Vale, vamos a guardar. Y seguimos. Vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando. Por lo menos hasta que llevemos... 50 minutos, por lo menos. Por lo menos que aprovechemos el guardado. Sí, porque creo que no voy a... No voy a grabar más hoy. Entonces, claro. Cuando pare, tengo que grabar. Hostia, que este está por aquí. ¿En serio? ¿Qué dices? No hay que agüilar, sí. ¡Hasta luego, loca! Se ha cabreado, ¿no? Creo que está un poco cabreado con nosotros. Después de lo que le hicimos. Bueno. Y ahora es más peligroso todavía. Son los tentáculos esos que tiene ahora. Ahora tenemos que ir... A la parte donde ha estado Carlos. Que había una habitación, no sé si os acordáis, que se abría con una cerradura simple. Bueno, que tiene una cerradura simple, mejor dicho. Vale, se han ido las arañas. ¿Arañas? Es que si no, fijaos el combo. Arañas más Némesis es muerte. Estos zombies ya no están. Y ahora tenemos la avanzada para poder entrar en esa sala. Aquí hay zombies, cuidado. Se oyen por aquí. Va, esta es otra sala de guardado, gente. No voy a guardar porque acabo de guardar. Tenemos más tinta, ¿veis? Muchachi. ¿Será por tinta, gente? Mira, unas granaditas que nos vienen muy bien. Y aquí estará la llave que nos hace falta. Para poder continuar. La llave del parque. Ah, mira, una granada. No sé ni... Spamea la A, no sé ni a dónde. Aquí, ¿no? En el... En este armario, ¿no? No sé si. ¿Y hay un cofre o no? ¿Hay un cofre? Ah, sí, está aquí. No hay ninguna nota, ¿no? Ah, no se mezcla. Bueno, da igual. Jala ahí. Vale, la ganzúa supongo que no me sirva. Vale, esa manivela, tío, no la recuerdo ni que ponerla, tío. No lo recuerdo todavía, la verdad. Es una llave de la puerta principal del parque de Raco. Ah, me falta guardar la tinta. El asco. Buah, qué rápida es, tío. Me encanta. No, date la vuelta. Date la vuelta, tía. Joder. Ah, esta pistola mola a un huevo, tío. Es súper rápida. Hostia. Esto me pensaba que era más adelante. ¡No! ¡No, no, no, tío, dale! Hostia, le di el otro, ¿no? Porque lo ha matado. Sí, porque de uno no creo que te lo mates. Vale, tiene que quedar otro porque ha apuntado. Míralo, está apuntando allí. ¿Veis? Algo así, apunta allí. No se oye nada. Iba a ir andando. ¿Dónde estás, maldito? Es que apunta para allá, tío. No sé dónde está. Vale, no sé dónde tiene que ir primero. A la derecha. Hay una escalera que te lleva a un sitio y por la izquierda te lleva a otro. Es que sé que uno de los otros sitios requería una llave que no tienes y tienes que cogerla en el otro lado. Creo que hay que ir primero a la izquierda, me parece. ¿Dónde está el bicho, tío? No quiero correr. Porque a lo mejor te oye, ¿no? Nada, despacito. ¿Dónde estás, amiguete? Está ahí abajo. Está ahí como bugueadillo, ¿no? Bueno, no soy bugueadillo, habrá que verlo. ¿Le he oído de aquí, tío? Sí. Perfecto. Vale, no quiero problemas. No quiero problemas. Vale. Planticas. Nos viene bien porque estamos ya, nos estamos quedando ya sin plantas, tío. Tenemos un montón de sprites, gente, pero que, ya sabéis, pues, por conseguir un... Hostia, hostia, se me ha bugueado. Ah, vale, me he quedado sin pila, gente. Bueno, no le doy a escape porque si le doy a escape, me salgo del emulado. Un segundo. No sé, no está puesto para jugar con teclas. Ya está. Es que si le doy a escape, se me va a salir del juego. En realidad, no. Te pregunta primero si quieres, pero se sale de la pantalla esta, vale. Saltaría el emulador. Vale. Digo, ¿qué ha pasado? Se ha vuelto loco. Vale. ¿Qué pasa? Vale, esto es un puzzle que tenemos que hacer Un panel de control Para la fuente, ahora es la tapadera, sí Vale Esto había que poner estas dos Arriba, gente ¿No puedo salir de esto? Ah, no me deja, vale Creo que era así Lo mejor es que lo he hecho a la primera A ver ¿Lo he hecho bien? Es que a la derecha había un esquema Según como lo manipules La forma de la fuente cambia Según el tipo de herramientas Vale, pero no sabe la que he hecho yo, ¿no? No sé La cuestión es que quita el agua Creo que lo he hecho bien Ok Vámonos Uf, no me gusta andar por ahí Madre mía Cuidado Joder Hostias Bichos feos Escazos Eso seguro que te envenena Segurísimo Ahora eran zombies Los voy a matar, tío Porque si no Seguramente tengamos que volver Entonces Mejor matarlos Para no cruzarme de frente con ellos Ahora luego Aprovechamos las paletas que tenemos aquí Vale Aquí creo que tengo que conseguir una llave En alguno de estos sitios Mira aquí hay plantas Roja Estupendo 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 Bien Buenísima Hostia Que no lo he matado Que no lo he tumbado Quiero decir Bien Perfecto Ah, esta arma Es buenísima, tío Vale, vamos por aquí ahora Vale No sé si había aquí Algún sitio más Está cerrada la señal Dice Cementerio del parque de racún Vale, necesitamos una bebé Aquí no hay nada más No Vale, pues entonces aquí no tenemos que venir todavía Porque aquí no hay ningún sitio más Por el que entrar No 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 Pues tendremos que pasar al otro lado, gente Para conseguir la llave Aquí están las plantas No sé Ah, pero No, no, no Ya está Esto está clorado Vale Y por ahí ¿Por dónde hemos entrado? No Por aquí Aquí no hay nada, ¿no? No Vale Ostias La putada ¿Sabes cuál es? Que no me quedan Balas Bueno Cartuchos de escopeta Casi, tío Y esto es una movida ¿Y esto es araña? ¿Qué pasa? ¿Eso no estaban, eh? ¡Cabrona! Tío Mh-hm 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 A ver Esta zona Es que hay una zona Que recuerde una cosa, tío Y como pues Metamos la pata Sin grabar y tal Vale Bueno Tengo seis cartuchos Ostias ¡Qué buena esa! ¡Gil! ¡Dale, dale! ¡No, pero dale! ¡Pero dale, tía! Coño, tío Es que lo esquiva Y luego no le da ¡Qué maldita es! Ah, bien Perfecto, gente ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10, tío! ¡Joder! Es que lo esquiva Y luego no le da, tío ¡Joder! Me acabo de quedar sin munición Gente Como me salga otro más La hemos cagado Hostia Ahí lo tenéis Vale Es que recuerdo Que al final Lo veis Está en rojo No sé si necesito La La ganzúa, tío Es que no me acuerdo A ver si puedo aprovechar esto A ver si podemos aprovechar esto ¡No! ¡Hostias! ¡Uh! Que me acabo de curar ¿Qué ha pasado? ¡Qué falso! ¿Me he curado o no? ¿Qué ha pasado, gente? ¿Le habéis visto que me he curado o no? What the fuck O sea ¿Habéis visto que me he curado? ¿Verdad? O sea No, no lo entiendo Se ve que no ha hecho el amago de curarse bien O he fallado yo Es que no lo sé ¿Me he curado, no? Ok, ¿qué he hecho? O me he cambiado de arma sin querer Me he tenido que haber cambiado de arma o algo No puede ser Que me haya curado Y me haya reventado de un zarpazo Es imposible Es imposible Porque me he comido una Si me la he comido Así una hierba De las buenas No me lo puedo creer, gente No me lo puedo creer Que me acaba de pasar esto Y iba justo a guardar Me iba a ir a guardar ¿Vale? Me iba a ir a guardar Y dejarlo ¿Vale? Y luego venirme para acá, tío Y no lo he hecho O sea Que tengo que repetirlo todo, ¿no? Todo, ¿no? Claro Estoy en la capilla Bueno, voy a hacer un corte, gente Para que veas esa última parte también Y... Y guardar... O no, mira Lo que voy a hacer es Avanzar un poco Y en... No, vale, vale Me voy a hacer un corte Y nos vemos ahora Vale, gente A ver... He hecho todo En diez minutitos Así me lo he hecho ¿Vale? Hasta el mismo sitio Donde hemos muerto ¿Vale? Vamos para allá Hostia, aquí salen... Es que... Ah, se me lo había de decirlo Esto es aleatorio, gente Es aleatorio ¿Vale? Aquí nos salieron hunters Y por ejemplo En la entrada principal del parque Donde me salieron dos hunters Pues ahí me han salido serpientes Y me ha ahorrado matarme a los dos hunters Eso, con la escopeta ¿Vale? Y aquí me deberían salir también hunters ¿Ve? Pero no, salen perros Que los voy a aprovechar Y me voy a ir por aquí Y le doy a la mierda esa Ahí estamos Hostia, que queda otro Mierda Quita, perro asqueroso A que me mata el perro Vale, perfecto Creo que había algo ahí detrás ¿Veis? Es lo que necesito, creo Aquí, tío Ha muerto un disparo Ah, me lo tiene en la mano Ahí está Esto es lo que necesitaba La llave del parque Tiene algo en la mano Orden escrita a los supervisores Condiciones de la misión Bravo 16 1. Obtener y asegurar Muestras de toda la información Relativa a este caso Observar y grabar Datos del combate Datos del combate Sobre los UBCS 2. Destruir todas las pruebas Incluidos los médicos Los médicos Perdón, médicos Que tienen los datos Del tratamiento médico 3. Comprobar la capacidad De los conejillos de indias Para llevar a cabo la misión Una vez completada la misión Evacuar la zona Recordad que no debéis ayudar A nadie que no sea supervisor Ni traer nada Que pueda desvelar De dónde viene Vale Hay una matanza aquí De Magnum Gracias Chachi Y aquí tenemos Ese candado Aquí no hay nada Está cerrada Vale, entonces esta no es Vale, vale Vale Y no puedo usar la ganzúa Pues la usaría directamente ¿No? Vale, espera Pues me la ha traído Por si acaso No, vale Pues nada Fuera, fuera Fuera Pues nada, gente Vámonos Y me voy a guardar, gente Directamente Porque no sé dónde Al atravesar esa puerta No sé si había una zona Creo que sí que hay Una zona de guardado Pero como no estoy seguro No quiero meter la pata Grabamos aquí Ya está Grabamos en las afueras Y punto Esta ya voy a usarla Donde En la parte esa del cementerio Donde me salió un montón de zombies Debajo tierra Que cogemos las plantas rojas Ahí ¿Veis? Aquí me salen, tío Las serpientes En vez de En vez de los hunters Tienes que me salieron Anteriormente Vale, hasta aquí Esto de guardar O sea que No me importa Que guardemos aquí Y luego Guardo aquí Y lo dejamos Llego ya más de 50 minutos Ahora tengo que tirar el vídeo también Porque hemos hecho Hecho el corte Claro, es que eran 10 minutos ¿Sabes? Para hacerlo todo 10 minutos son 10 minutos Ah, no No voy a No voy a dejar ahí Que os traigáis 10 minutos Haciendo lo mismo Si fuese un boss Y es distinto Vale, la ganzón Entonces la voy a dejar Porque yo creo que No va a hacer falta Esto me lo llevé Por si acaso No me queda munición De pistola Esto me dejo uno Esto me lo dejo Pues al lado de la mano O yo que sé Así mismo Yo que sé Da igual, gente Bravo Y me voy Me voy a comer, gente Yo creo que me mezco A la comida Hemos grabado 14 veces Bueno Da igual Voy a dejarlo O sea que Me despido yo, gente Espero que haya pasado Un buen ratillo La verdad que Hoy el capítulo Ya ha sido completísimo Hemos hecho Hemos hecho el hospital entero Parte de aquí del parque O sea que Muy bien, muy bien Muy contento Pues nada Me despido Like for you Si os ha gustado Podéis que suscribiros Compartir Lo que quieras Besazo Hasta mañana Saludos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Gracias.